Bueno, segundo bloque de Clubes Son Amores. Hemos estado en el sur de la provincia. No vamos a viajar demasiado y de Rufino nos vamos a ir hasta Las Rosas. Las Rosas para hablar de William Kemmis. Estamos hablando de una institución muy importante, casi centenaria, que además después de tres décadas ha logrado conservarse campeón de la Liga Cañadense de Fútbol. Una institución que está arraigada, yo hoy decía, un programa que une mucho a River. Y si hablamos de Las Rosas y William Kemmis, tenemos que nombrar a Leonardo Poncio. Un emblema, uno de los últimos grandes ídolos de River, pero además también que ha vestido la camiseta de la selección argentina y que tuvo una gran particularidad. Cuando Poncio decide dejar el fútbol, vuelve a jugar en el club que lo vio nacer una vez que ya había anunciado su retiro. El club William Kemmis se fundó en 1930. El nombre se debe a que el fundador de Las Rosas, de la ciudad de Las Rosas, bueno, en ese momento pueblo, se llamaba así, William Kemmis, un inglés que había llegado al país y bueno, era terrateniente en esta zona y fue fundando a poco el pueblo y en su honor la gente que fundó este club le puso su nombre. Calculo yo, no hay mucha data acerca del motivo de los colores, pero bueno, según lo que dicen, fue una iniciativa de la gente que acompañaba al equipo de fútbol en ese momento, de vestirse con pantalones de bumbacha gaucho en ese momento, verdes y camisas negras. Fue uno de los primeros clubes que se fundó en la ciudad. Luego de, creo que de la Segunda Guerra Mundial, hubo un receso de la actividad en el club, donde había una crisis económica que empujó a que el club cese la actividad y en el 46 se retomó la actividad dentro de la institución. De a poco fueron adquiriendo lo que son los terrenos que hoy estamos instalados, digamos, en la institución. El crecimiento más exponencial fue en los últimos años, que diría en los últimos 20, 30 años, donde se terminó de adquirir la totalidad de los predios que ocupamos hoy. La infraestructura del club se fue incrementando con el correr de estos últimos años, tanto en mejoras. Hoy contamos con dos espacios físicos, un predio dedicado pura y especialmente al fútbol, fútbol juvenil, infantil, fútbol femenino y fútbol mayor. Y contamos con un espacio también de casi dos hectáreas, que es donde incluso está la secretaría del club, donde contamos con la cancha de fútbol, el gimnasio, el gimnasio de musculación, un centro de desarrollo, cancha de tenis, pileta y con espacios recreativos para el socio. El club en estos últimos 4 o 5 años tuvo un crecimiento muy grande en cuanto a disciplinas, a deportistas. Se duplicó la cantidad de socios, se duplicó la cantidad de deportistas y la cantidad de disciplinas. Hoy el club cuenta con nueve disciplinas que abarcan varias ofertas para la familia, para que la familia elija a nuestro club a la hora de traer a sus hijos o ellos mismos hacer alguna actividad, no solo deportiva, sino recreativa también. Hemos incrementado notablemente la participación de nuestro club en todas las ligas en las que participamos. Bueno, hoy contamos con un padrón de 1.600 socios en donde un poquito más de 1.000 están con la cuota al día. En cuanto a deportistas, estamos alrededor de los 600 deportistas. Y somos la pasión del pueblo, como se le suele decir, como es nuestro logro. En general, los clubes ocupan un lugar de muchísima relevancia para una localidad, porque son los lugares que generan una contención hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia la familia en general. Y es un lugar también de aprendizaje, de formación en valores. Hay muchísimas de esas cuestiones que hacen al crecimiento de una persona. El club para la ciudad significa una contención de los chicos, que los padres traen a los chicos, contienen a los chicos de barrio al barrio. Significa mucho para nuestro barrio. Y en sí atrae mucho el fútbol de William County. Atrae mucha gente. El club en la ciudad es amigos, es acompañamiento, es el pueblo, somos populares. Lo que uno siempre dice acá en el pueblo y que se escucha siempre. Este club, con el paso de los años, ha generado un sentido de pertenencia cada mayor entre la gente que durante mucho tiempo fue parte del club, de la historia. Si vamos al más corto plazo, el título del año pasado de fútbol mayor fue creo que el punto máximo de pertenencia y de pasión que el club demostró en la ciudad. El club salió campeón después de 33 años. La última vez que el Kemi había salido campeón fue el año que yo nací. Así que imagínate, yo no lo había visto nunca campeón. Que me haya tocado ser el presidente del club campeón, bueno, es algo que me volvió a llevar para toda la vida. Un recuerdo imborrable, inolvidable y para toda la gente del Kemi también fue algo increíble porque muchas generaciones no lo habían visto campeón, otras que sí. Pero ya habían pasado tantos años que, bueno, el entusiasmo era increíble. Salir campeón es único, no hay palabras, no hay palabras para lo que se vive. Y me imagino que estos chicos que han pasado hace poco con el campeonato deben sentir hasta el día de hoy una cosa muy importante en su vida. Fue un logro muy importante, muy esperado, muy ansiado por todos los hinchas. Lo vivimos con mucha pasión desde el primer partido hasta la final, que fue, la verdad, un hecho histórico para nosotros. Y bueno, la verdad que hizo que el club vuelva a estar posicionado futbolísticamente donde anhelábamos. Ser un chico y venir a la cancha y decir, bueno, alguna vez jugaré en primera, alguna vez saldré campeón. Y pasaban los años uno viviéndolo de afuera porque, bueno, la edad todavía no le permitía estar. No, no, algo impresionante. Llegó, se puede, fue fantástico. Fue algo que no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida y ojalá lo pueda repetir todos los años. Y más con este club. Representar al William Kemmis es algo hermoso. La verdad que son sensaciones, en mi caso por lo menos, que hago un deporte, que es fútbol. Es algo muy lindo, una pasión. Es algo que es difícil poner en palabras lo que uno siente. Te digo que es una cosa, es un sentimiento. Tengo una palabra, un respeto hacia todo el mundo. Pero te la ponés, es como digo yo, te la ponés y no te la podés sacar nunca más. Porque es una cosa que la sentís, la sentís. Aparte, un club muy popular, muy allegado, es muy familiar, se quiere mucho la camiseta. Cuando vos te ponés esta remera, sentís y te transmiten cosas tan hermosas que después es difícil encontrarlas en otro lado o ni siquiera buscás en otro lado. Es el Kemmis y solo el Kemmis. Bueno, Leo siempre fue una persona muy importante para nuestro club. Desde el momento en que él se convirtió en un jugador profesional, fue un reflejo para todos los deportistas, no solamente para los chicos que juegan al fútbol, sino para todos los que practican un deporte, porque su carrera la forjó a base de esfuerzo y sacrificio. Y ese es un ejemplo no solamente para el deporte, sino para la vida en general. Para el club, tener a Leo Poncio como símbolo es muy importante. En el año 2022 Leo volvió a jugar en el club después de muchos años y para nosotros fue muy importante la vuelta. Desgraciadamente fue una cuestión, una lesión. Le impidió formar parte del equipo que jugó el torneo, pero Leo estuvo presente, siempre presente, incluso está presente. Es muy importante para los chicos. Creemos que la imagen de Leo es la imagen que todo deportista del club tiene y anhela ser. A nivel profesional, lo que dejó es marcado en el mundo. Yo siempre digo que hay que irse a los 18 años, como se fue a los 20 años, como se fue del fútbol solo a España. Cuando me encontraba, me preguntaba cómo andan los chicos. Eso es no olvidarse, es tener un corazón grande como lo tiene. Y en lo deportivo, el año pasado, él iba a jugar en primera división en nuestro club. Bueno, lamentablemente, en el segundo partido pretemporal se cortó los ligamentos. Pero a pesar de eso, fue una inyección anímica para todos los jugadores que eran sus compañeros en ese momento. Haberlo tenido a Leo en el plantel, más allá de que no pudo jugar oficialmente en ningún partido del campeonato, fue muy importante, tanto para el grupo de jugadores que sí jugaba, también para el cuerpo técnico, para todos los compañeros, para los hinchas, para nosotros que éramos parte del grupo de trabajo. Tenerlo a Leo cerca fue muy importante. Fue una inyección anímica muy grande para todos. Es un referente a nivel nacional. Fíjate vos que donde va, él atrae gente. Es una persona que contagia. Es un referente. Luego, cuando él se incorpora a nuestro club, ya del lado dirigencial, una vez que deja el fútbol, fue fundamental porque Leo es una persona que por su trascendencia por ahí te abre puertas que cualquiera de nosotros no la puede abrir. Para nuestra institución sigue siendo fundamental porque Leo es el actual vicepresidente del club. Yo creo que con la llegada de él al club lo hizo crecer y lo hizo evolucionar. El club donde mi viejo jugaba, donde a mí la pasión por este deporte empezó y la verdad que me dio mucho, me dio mucho, me dio mucho en un momento donde era el club de barrio, donde era un club donde nos contenía, donde era un club donde realmente si no había práctica veníamos porque la verdad que lo nuestro era todo fútbol. Y nada, hoy en día me encuentro a lo mejor en una situación de agradecimiento y de poder darle valor al lugar donde uno nació y de poder sacarlo a la luz y nada más eternamente agradecido porque bueno, porque fue el lugar donde realmente me pongo a ver fotos o pongo a recordar, es donde más feliz fui. Para mí William Kemis es mi segunda casa. Tanto mi familia paterna como materna tienen una historia acá adentro. Ambas familias fueron desde deportistas hasta dirigentes y bueno, yo me crié acá. Aprendí a dar mis primeros pasos en el club. Para mí William Kemis es pasión, alegría, sentimiento, familia, amigos, grandeza. Y William Kemis para mí me dio la vida, me dio el trabajo, quiero decir. Y mis padres tuvieron siempre llegado a William Kemis una pasión, un amor que uno se tiene aquí. Para mí William Kemis es el lugar donde uno nació de chiquito, jugó al fútbol y hoy ya como ya siendo adulto, ser parte de la dirigencia y estar en el día a día es muy importante. Es como sentirse parte de lo que para uno fue toda la vida. Hermosa recorrida por esta institución de Las Rosas. Bueno, lo contamos casi en el comienzo del programa de hoy que iba a estar muy ligado a la historia riverplatense. Pero aquí nos vamos a encontrar dentro de siete días. Dentro de siete días va a volver a hacer la cita en Clubes Son Amores para seguir repasando historias de nuestras instituciones deportivas en esta rica bota santafesina que tenemos para además también conocer a cada uno de sus deportistas. Que tengan una excelente semana. Gracias por habernos acompañado.